¡Suscríbete! ¡Gracioso! ¿Quién es el mejor dibujante de TVOs de España? El Velázquez de los TVOs. La Semana Gilda, Anacleto... La tenemos en el bote. ¡Vamos! Queremos una habitación de matrimonio. Libro de familia. Este es de familia numerosa. La suite diplomática. Sacar la pasta al que la tiene es algo más que un derecho. Es una obligación. ¡Te jodes! ¡Siguiente! Loro fuera significa que hay moros en la costa. Loro dentro, que no hay moros. Diez páginas de Lala en una sola sentada. Es que es un gananeador suyo. ¿Lo ha visto? Está aquí en blanco. Solo ha dibujado a las esquinas. ¡Me lo como! Anda, ¿qué vas a hacer con los 20 duros? Mételos en la caja de ahorros. Te los gastas en pasteles o en el parque de atracciones. No voy a permitir que un hijo mío ahorre. ¡Marqués! ¡Trabajad, esclavos! ¡Trabajad! Me cago en la leche, Vázquez. ¿El oficio de morosa rentable? Bueno, para el que lo ejerce, sí. Para nosotros, no mucho. ¡Marqués! 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 ¡Marqués!